El amor con que amaste a tu Hijo, has puesto en mí Quiero amarte Señor, como me amas Tú La gloria que diste a tu Hijo, has puesto en mí Glorificate Señor El amor con que amaste a tu Hijo, has puesto en mí Quiero amarte Señor, como me amas Tú La gloria que diste a tu Hijo, has puesto en mí Glorificate Señor Tú eres la vida eterna, el único Dios Glorificate Señor Glorificate Señor Glorificate Señor El amor con que amaste a tu Hijo, has puesto en mí Quiero amarte Señor, como me amas Tú La gloria que diste a tu Hijo, has puesto en mí Glorificate Señor Tú eres la vida eterna, el único Dios Glorificate Señor Tú eres la vida eterna, el único Dios Glorificate Señor Glorificate Señor Glorificate Señor Glorificate Señor Glorificate Señor Glorificate Señor Gracias por ver el video.